El cuarto cielo descubre la mentira del pacto del infierno Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla O sea, no sé si nada más querían que el cuarto infierno pensara que todos los del cielo iban a creer y que no piensan más de 3 segundos Pues o sea, estaban equivocados Todos sabíamos lo que en realidad iba a pasar Que todos iban a dar cuenta que el cuarto infierno estaba unido Y lo acaba de decir Paul, Barbie y obviamente Jorge Bárbara es la única que sí pensó que ya se habían dividido Y dicen los demás, ¿cómo se van a dividir? ¿Tú crees que van a andar haciendo eso? No Bárbara, no seas ingenua, están jugando contigo Y pues sí, siempre están jugando con Bárbara Ya que le están diciendo que la van a nominar Aquí lo excelente que va a pasar la siguiente semana Es que si todos vuelven a hacer lo mismo de nominar nada más a Bárbara Y en todo caso, alguien de ese team gana el liderato Se les va a acabar todo Se les va a acabar todo otra vez al cuarto infierno Van a ir a nominación Van a ir otra vez más infierno Y así siempre va a pasar No sé cómo está esto, pero siempre que la producción pasa esto de los cuatro habitantes Siempre sale uno del otro cuarto hasta que se emparejan Ya emparejándose, pues ya hacen otra vez las eliminaciones Y siempre llegan más de un cuarto que de otro Pero nunca se va a quedar con lo mismo Y ustedes dirán, no, pero no es lo mismo Técnicamente es lo mismo Nada más cambia el país Porque es la misma productora O la misma empresa Quien trae el programa O que trae el formato Es lo mismo Por esa situación está así Y después de esto De descubrir la verdad Y de que Barbie explotara en contra de Sí, en contra de Sergio Y le dijo sus verdades Pues todos saben Qué va a pasar a partir de ahora Así que dime tú Qué opinas Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao ¡Gracias!